Iniciamos con las noticias y mucha atención que el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, decidió dar por terminado mutuo acuerdo el polémico contrato de en Cali con la Unión Temporal AMI 2022, Katy. Kelly, como se recuerda, este contrato planeaba implementar nuevos medidores inteligentes de energía en Cali y generó una gran polémica en la ciudad que incluso derivó en la salida del gerente general de la empresa. Asegura el alcalde de Cali que la cancelación del contrato con el consorcio fue por mutuo acuerdo, es decir, que las empresas municipales no tienen que cancelar un solo peso al consorcio que se encargaría de montar la infraestructura de medición avanzada de energía. No podemos atrevernos a desarrollar un proyecto cuando el dólar fue planificado a 3.900 y hoy está en 4.900, ni tampoco podemos atrevernos cuando, digamos, tanto rumor rodea el proceso contractual. Es mejor cortar de un tajo en acuerdo con el señor proveedor y no desarrollar este proyecto. Como se recordará, este contrato de 215 mil millones de pesos causó muchas suspicacias por el valor de los televisores de 42 millones de pesos y sillas de 7 millones de pesos. Esto, ¿qué conlleva? Conlleva, digamos, en este momento a que las partes, digamos, ya entren a la liquidación del contrato. Se garantiza que por parte del consorcio AMI 2022 no hay ninguna pretensión económica frente a empresas municipales de Cali, no va a haber ninguna demanda. La Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación abrieron investigaciones cuyos resultados aún se desconocen. No, no, ellos no han dado una valoración oficial sobre la investigación que adelanta. Y, pues, por supuesto, esa es una valoración que nosotros estamos esperando. Este proceso será reabierto en el 2023 y el consorcio que canceló el contrato podrá participar nuevamente en la licitación.